Gracias, buenas tardes, qué gusto saludarles. Ha finalizado la primera audiencia de información en contra del viejo Dan. ¿Lo recuerdan ustedes? Un supuesto integrante activo de la Mara MS-13, que es pedido por los Estados Unidos en concepto de extradición. Más detalles con Melvin Duarte desde el Poder Judicial. Buenas tardes. Buenas tardes, Bridell, en efecto, así es tal como usted lo ha adelantado, recién finalizó esta audiencia, se realizó por la vía virtual en la causa de extradición que se sigue para el ciudadano David Elías Campbell Licona. Él ha sido solicitado en extradición por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Si recordamos en su causa, él fue entregado por el Estado nicaragüense a las autoridades hondureñas, dada su detención en aquel país, y se le sigue un proceso en el norte de Honduras por el delito de asociación ilícita. Sin embargo, igualmente, la Corte del Distrito Sur de Nueva York formuló una petición de extradición para esta persona, y este día se ha realizado virtualmente la audiencia de información. El juez de extradición ha dictado el arresto provisional. Posteriormente será dado a conocer la audiencia, la fecha de la segunda audiencia, que sería la audiencia de presentación y evacuación de medios probatorios. Al ciudadano Campbell Licona se le fueron formulados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York cuatro cargos relacionados a la conspiración para la importación de drogas, el tráfico de esta misma sustancia y posesión de armas de guerra, de acuerdo a la nota verbal 845, que se hizo llegar a este país en relación a su causa. ¿Él tiene procesos pendientes en el país? Él tiene proceso de asociación ilícita que le fue presentado en el norte del país. Allá se está siguiendo este proceso. Ya él se encuentra con la prisión preventiva luego de que a finales del año pasado se realizó la audiencia inicial y tendremos que esperar cuál es el resultado de este proceso en el territorio hondureño que camina independientemente del desarrollo del proceso de extradición. Siempre hablando de extradición, hoy Honduras se levanta con la noticia de la captura de un extraditable más. ¿A qué horas vendrá a la Corte Suprema de Justicia? A las 3.30 de la tarde está prevista la audiencia de información, que es la primera audiencia del proceso de extradición en la causa que se sigue a Jorge Luis Aguilar Reyes. Él cuenta con esta identificación de nacionalidad hondureña, sin embargo también es identificado con una identidad guatemalteca, donde se le conoce como Luis Carlos Sandoval Escobar. Le ha sido solicitado por la Corte del Distrito Este del Estado de Texas por delitos relacionados a la conspiración para el tráfico de sustancia controlada en territorio de Estados Unidos. Y este día pues se le estará dando a conocer a eso a las 3.30 de la tarde cuáles son los cargos específicos que le han sido formulados y los hechos que han sido presentados en la Corte de aquel país y la medida que se estará cumpliendo para el resto del proceso para fines de extradición. Le agradezco su tiempo. Se vieron las caras con la diosa Temis, el viejo Dan, su abogado, y la parte acusadora por un proceso pendiente que tiene de extradición hacia los Estados Unidos. Y el juez dijo que se quede en la cárcel mientras arregla la situación jurídica nacional. Y en el siguiente caso, la captura de alias El Cabo, supuesto narcotraficante hondureño, vendrá a las 3.30 de la tarde a verse con el Togado, que es un magistrado que funge como juez de extradición. Así la situación durante toda la semana. No han parado las audiencias en concepto de extradición para hondureños pedidos por la justicia de las barras y las estrellas. Buenas tardes. Este es... Bueno.